Ya en el Twitch me están cargando, Pablo dice, Tomás Pastel dedicado para vos los goles de Reynoso. Ya voy a hablar. Si yo no lo conociera Reynoso, y hizo el segundo gol, lo llevo al fútbol europeo. Porque un control bárbaro. Y como definió, sacó velocidad. Pero como lo conozco, todos los días vos podés estar de cumpleaños. Hoy le tocó a Reynoso. Yo lo entiendo al hincha. Yo lo entiendo al fanático. ¿Qué es lo que hace el fanático? Aquí es muy simple. El fanático no le interesa si el equipo jugó bien, si el equipo jugó mal, o qué pasó. Al fanático le interesa que el equipo gane. Si es con un gol con la mano, bárbaro. Qué capo, ¿no? Lo metió con la mano. Es un fenómeno. Si el árbitro cobró un penal que no era, y con eso ganó, el árbitro es un tipazo. Ahora, si lo cobró al revés, es un desgraciado, un sinvergüenza, y hay que meterlo preso. Eso es el hincha. Entonces, nosotros tenemos gente, tenemos gente que nos sigue, y que son fanáticos. Yo los respeto. Pero les he dicho, señor Reynoso, el año pasado, en tres meses no apareció nunca. Y Dieztronque terminó en lo que termina siempre. Segundo, ya está. Ahora, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hoy día hace dos goles, el 12 de mayo. ¿Eh? Entonces, y todavía quieren. Ah, no. Por eso, si usted no lo vio a Reynoso, y lo vio en el partido de hoy, y usted lo recomienda al Bayern Múnich, pero el tema es que te va a hacer un gol, y después, ¿cuándo va a tocar? Cuando se inicie el invierno, el 21 de junio, o la primavera, el 21 de septiembre. Ese es el problema. No es otro. O sea, ese es el argumento que defendemos nosotros. La frecuencia. Lo defiendo yo. En qué, la frecuencia de cómo hacer goles. Por ejemplo, fíjate el ramo. Partido, pién, 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 pién el cindole. Eso es un goleador. Claro, eso es lo que queremos que la gente entienda, de que lo que se necesita de un atacante es que tenga la regularidad, Juan. O sea, hubiera sido brutal que aparezca Reynoso para marcarle un gol a Boca, para marcarle un gol al Barcelona, y que a través de esas anotaciones se consiga la victoria y un empate. Espectacular. Le damos todos los méritos a Reynoso. Pero ahora marca dos goles cuando el equipo no tiene que hacer mucho ya en esta Copa Libertadores. Entonces, no se le puede dar pleitesía a un jugador después de haber estado desaparecido en otros partidos donde solo necesitaba. Cinco meses que no lo veo. Hace cinco meses que no lo veo. Lo único problema que lo veo es qué malos que son. Entonces, por favor, dice Nino, a Florentín ya lo quiere el Flamengo, ahora no va a ir a pasar curso, no quiere hacer. Reynoso y Zadí con la nueva figura de fútbol bolivar. Y la gente se hace la burla. El otro jugó 700 minutos y metió dos goles. Este juega todos los días y no mete un gol a nadie. ¿Eh? Reynoso, llámenlo a la Copa, llévenlo a Bolivia a la Copa América, dice Gutiérrez. Reynoso a la selección. Este debe ser un primodel. Reynoso es mejor que Gilbert Álvarez. Hasta yo soy mejor que Gilbert Álvarez. Por favor. Nino, ¿cómo dijeron los de Fox? Lo poco bueno del Tigre superó a lo peor del Barcelona. ¿Qué? Después dicen que yo soy el malo. ¿No? Si Santos le ganó al Estronque con Juvenil y si vienen aquí con titulares no tienen chance, los brasileños tienen corazón de paloma. Es así, chiquitito. Entran al Chile y ya están perdiendo dos cero. ¿Eh?